Papelillo, Papelillo y Serpentina, yo te riego por tu cara tan divina, que conoce o no que conoce, muchachita radiante de juventud. Papelillo. Puerto Real, tierra de flamenco, de saeta, de feria, pero también tierra de carnaval. Papelillo, aquí regresan tus marineros, aquí regresa aire de mi tierra cuatro décadas después. Más estropeado, con más achaque, pero con la sabiduría que da la vejez. Traemos de nuevo el tango ribereño para pregonar tu carnaval de 2018. Y aquí nos veis, más viejos, más feos y algunos hasta bastante pochos. Pero nuestras coplas no envejecen, todo lo contrario, siguen de plena actualidad. Algunas porque la belleza de esta tierra no caduca, y otras porque los problemas por mor de los políticos chungos siguen igual de mal. Que las coplas no pierden vigencia, y que sus mensajes siguen vivos. Porque sus notas y sus letras, morir para siempre, hay amigos, lo tienen prohibido. Que cuarenta años después, este coro, reivindican el carnaval, el legado puertorraleño. Para cantarle sus coplas llenas de luz, de sol y mar, a la buena gente de su pueblo. ¡Olé! ¡Qué bonito! ¿Qué dice, compañero? ¡Una, dos y tres! ¡Con Antonio! ¡Perdón! ¡Perdón! Coplas de los 23 coros de don Antonio Garofi. Que también le canta a los buenos amigos que nos dejaron. Aquellos que en el cielo, ni me imagino, madre mía, la que estarán formando. ¡La que estáis formando! ¡Sí, tío! De hace veinte, treinta y cuarenta años, pero tan vivas, tan actuales, que harán las delicias de propios y extraños. Traemos piropos a nuestra bahía, la bahía con más arte del mundo entero. Y tan, como siempre, que en sus letras pediría trabajo para los artilleros. Y piropos a las mujeres gaditanas, que a la sustancia de un buen gaspato. Y al tango en todas sus ciencias. Y cantaremos al levante, con todas sus cantos. Que nos seca hasta la paciencia. Y sin pedirle independencia, cantaremos a la tierra mía. Para recordar, que no hay tierra más grande en España, que en nuestra gran Andalucía. Y con dos toques, los nudillos en el cuerpo de una guitarra. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Quieres vallar, por raza pesadilla y decir al mundo tu libertad. ¿Quién te dio los privilegios que tienen esas regiones? Si todas somos igual, no hay derecho que el capital, que se hizo con tu sudor, en que te encaja a otro lugar. Ya se acabó la paciencia, hay que empezar a actuar, si tiene ganas de guerra, es por seguro que la tendrá. Este pueblo soberano, cuenta de cuenta, cuantar. La ironía es el saber, la obviación, la falsedad. Somos grandes de tensión, y somos capaces de conseguir lo que nos falta en el corazón. ¡Sigamos con estampa criota! ¡Qué piropea al tango gaditán! Esencia que llegó usando la bahía, desde nuestro carnaval, ¡el mano! Estampa criolla, ¡qué rima más hunda tiene la palabra criolla! Rima con montoya, con cebolla, con sorolla, pero la rima más bonita es para decir que mi pueblo es una joya. ¡Qué piropea al tango! Gracias. ¡Vamos! 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 El franco maritano tiene su esencia, en el alma del pueblo que lo creó. Un pueblo viejo y sabio, aleja en su tristeza, que siente su grandeza. Y canta con pasión. Unos años son, para recordar, la primera vez que hasta aquí vivimos, para cantar en tus carnavales. Por el escuchar, que no te emoción, el sabor del canto de aquellos coros tan formidables. Y su letra va, no da la intención, en su nota vibra sintetizando lo que el noela manifestó. ¡Vamos! 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 Y no veo así de más, que ya tiene muchos años y no lo vas a aguantar. Capelito de Colombia, de la mano en el Brasil, y la cosita te trae un nuevo corazón para ti. Capelito de Colombia, y los planes del Perú, ten cuidado vida mía, por la caña de Bambú. Y dice el promedio chino, y chino no es mi vocal, si no tienes ni un leal, y tu mujer te domina, a nadie dupe de nada, es que a ti te tocó la china. Somos a tu amado, picapeito, entiendo la justicia a mi manera. Si quieres de un mal, así no, si quieres de algún problema, acude a nosotros pronto. Ya verá, ya verá, ya verá la que te espera. A la borda, ven, a la borda, ven, los consarios de los mares, con los gatos y las espadas, vienen a los carnavales. A la borda, ven, a la borda, ven, tienes un tortístono. A que sí, a que no, tenemos la falta de pago. A que sí, a que no, a que no sepa la cañón. No sé, yo, por el pico que vamos luciendo, parecemos del mismo clan, con la gaita y las bandas con sesas, con la boina y el canzán. Pero no te equivoques conmigo, que yo de Escocía no tengo nada. Como lo cambio yo por mi alegría, la gaita por mi guitarra, y el sabor de mi maría, la gaita por mi guitarra, y el sabor de mi maría. Un tango de unos guiris, que nada más llegar, perdieron sus maletas, y que para su país, se llevaron el gaspazo y sus fórmulas secretas. ¡Qué alegría saber que aquel mi del carnaval, mi que dar un maravillé, aún se recuerda 20 años después! Y es que, hasta en este carnaval 2018, mi no comprender ha sido recordado por la sirigota del canijo, y el coro de Julio Pardo. Y es que, si aún se recuerda, por algo será. ¡Gracias! 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 A todos los compañeros que han pasado por todos los coros de Puerto Real! A los que cantan bien, a los que cantan regular, y hasta aquellos que simplemente nunca aprendieron a cantar. Pero el recuerdo más sentido y sincero de este tango que ahora va a sonar es para todos esos compañeros que por ley de vida entre nosotros ya no están. Gracias. ¡Gracias! 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 cumplirte el carnaval y quedar para vivir. Aunque niño comprenda, aunque niño comprende, solo sé que estoy aquí y eso no lo digo en broma. Esta cosa no se encuentra ni en Londres, París ni Roma. Y me dicen mi mamá, cuando son casi la diez, tú le has el levantado, no ves lo tarde que es. Anda y te pide en la cama, te viene el coco y te va a comer. ¡Au! ¡Vaya corte y vete corte, que el agua volá mañana! Y que no te den un corte, que tú sabes lo que le pasa. ¡Vaya corte, vaya corte, que no me enteras de nada! Y por eso te repito, vaya corte, vaya corte, esta corte la vida hará. Como poderoso y pastorero, el motivo me está matando, y te juro que lo que quiero es vivir tranquilo y en libertad. El amor, la verdad, por la vida yo voy buscando, seguro que en esta tierra lo que yo busco voy a encontrar la hora. Y aquí te tienes que ir con la pasión, con el corazón y con la vida, el regalo y con la de cartabás. ¡Gracias! ¡Buscando el oro, buscándolo, 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 buscarlo para que ellos se bajen. Esta tierra es dan nuestro tesoro y que nadie a mí me guida. Por eso en Cádiz, al valor de plata, de plata blanca y bonita. Los camaleones que cantarán una letra al coro que llegó a nuestros corazones Como siempre, incluso tiempo que a la cita tú me faltas Yo te espero desde entonces impaciente y me quedo nuevamente con la gana Los rumores que se asoman por septiembre se me fuman y se me quedan en nada Me resisto y sueño con tu regreso y yo tengo la esperanza de que llegue ese momento Elegante, no da para dejarte, no solo quiero ser que yo para mí eso ya pasante Lo que se desea de menos Y aún no es verdad, no voy a espantar Colocan al viejo, ese que hinta en su cuerpo te hace bailar Tu son es muy viejo y si vuelve por febrero, la campana seguro le pijará Que tienen la bandurria, que suenen los laudes, que traen las guitarras del amor Y jude, que lleguen hasta el cielo por carnaval El de nuestro amigo Rorro, el de nuestro amigo Pai, el de los grandes maestros Y yo, que vuelve a llorar, que vuelve a llorar, que vuelve a llorar Y yo, que vuelve a llorar, que vuelve a llorar Que vuelve a llorar, que vuelve a llorar Pobre con las mujeres alegres gracias de la bahía, pobre con su suprisa, pobre con su simpatía, porque tiene un arte que el mundo entero reconoció, pobre niña bonita que ve la olla de pericón. Mi ladrillo de tu corazón me enamora con tu sin duda, cariño de esa ruta eres la perda de mi corazón. A mi me clamo linda de simbiona, también le canto, que a mi calme del alma lo más bonito de San Fernando. Y también sin cadera me tiene loco con tu piel, a la remedio me gusta el perder. Mi paisana en Puerto Real, que nació la sombra de la cantera, a mi luz le quiero cantar, porque me ha robado una vida entera. Y la capitana te pierda pasiones, aunque no haya bomba, sigue rindiendo los contos a colores, por el rosarillo que enamoró. Cuando vio tu cara, te digo maesana, yo aquí me brindó para mujer de la capitana. Un único de aquellos moros que tenían mucho morro. Y dicen que más de uno antes de cantar en el Falla, se fumó por lo menos cuatro, jugados sin boquillas, así para. El coro hay moros en la costa, el coro hay moros en la costa, gustó tanto en el Falla, que hasta el diario publicó que éramos primero del premio. ¿Te acuerdas Antonio? Que fue así, que sea, antes que acabara la final. Pero el jurado se enteró que ya había salido en el diario los premios que él había dado y cambió los premios, dándonos el segundo, siendo una de las mayores injusticias que se han cometido en ese concurso. ¡Aplausos! 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 No podemos terminar este pregón sin recordar a los demás coros, chirigotas, comparsas y cuartetos que con su esfuerzo han hecho posible la larga vida de nuestro carnaval. Por favor, resaltar el ingenio de todos los puertos realeños que participan en nuestra cabalgata. El esfuerzo de las peñas que siempre han estado apoyando la fiesta de febrero. Y por supuesto manifestar en nombre de todo el coro nuestro agradecimiento por haber tenido el honor de pregonar el carnaval 2018. Que cante todo el mundo, mujeres y hombres, niños y niñas, portavoces y portavozas, chabalas y chabales. Y que lo canten también nuestras piñoneras. Esas piñoneras que algunos, incluido al Ayuntamiento de Puerto Real, han convertido en ilegales. ¡Gracias! 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 ¡Fuente aplauso de nuevo! ¡Campión! 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 Bueno, para culminar este... ¡Alegría de cómo está la plaza de su hoy para escribir al pregón del coro Antonio García! Hay que daros la enhorabuena por lo que habéis hecho, las gracias y también recordaros que mucha de la gente que está aquí estaría muy contenta si fuésemos capaces de dar ese paso que estamos deseando a todo el mundo y volver a veros también el año que viene en las calles. Desde aquí, se lo decimos, ¿no? ¡Que vuelvan, que los estamos esperando! ¡Campión! Tengo que darme las gracias también a todas las peñas... ¡Que lo digo en broma, que este coro no se encuentra ni en Londres, París ni en Roma! ¡Muchas gracias! ¡Disfruten el carneval! ¡Gracias! Gracias por ver el video.